qué tal cómo están hoy te traemos información de la tarjeta alimentar te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros ANSES seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí ahora sí vamos al vídeo quien no disponga de la tarjeta alimentar el importe de la tarjeta alimentar se acreditará en la tarjeta de la asignación universal por hijo quedaron sin poder ser entregada a muchas tarjetas alimentarias con el inicio de la cuarentena obligatoria ante este inconveniente el gobierno decidió que aquellos beneficiarios que no habían recibido las tarjetas alimentar recibirán la acreditación de los fondos en la misma tarjeta en la que perciben la asignación universal por hijo ANSES informó que son alrededor de 400 mil personas en 21 provincias las que no pudieron recibir la tarjeta en sus domicilios debido al aislamiento espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo